... Pequeños jóvenes científicos, pero sobre todo acercar la ciencia a todas las edades. Hoy conocemos los clubs de ciencia aquí en Ciudad Real. Nos encontramos en el espacio Serendipia, aquí en la calle Calatrava, donde hoy concretamente van a hacer un experimento, un submarino amarillo, que los pequeños y su profesora nos van a contar. Entonces, ya os he dicho la palabra que vamos a trabajar hoy, densidad. ¿Vale? Alguien me ha dicho que resonaba, pero no he visto quién me ha dicho que resonaba. Yo, que tela. Candela ha dicho que resonaba. No, Alejandro. ¿Qué te suena de la densidad? Pues que la tierra el año pasado. La que este año pasado. ¿Pero el calcular de qué era o no? Pues era como una especie... Pues que no somos planos. Pero el volumen... Vale, el volumen te refieres a que no es algo que sea plano, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, esa parte tiene lados planos, pero tiene volumen. Tiene volumen. Vale, el volumen, ¿vale? Es el espacio que yo ocupo. Entonces, donde yo estoy metida, este, lo que yo soy, es mi volumen, porque es mi espacio. Cada uno tenemos un volumen. Vale, vosotros todavía os queda crecer en el volumen. A nosotros ya no. Pero a vosotros todavía sí. ¿Vale? Vamos a hacer el submarino amarillo que es lo que he hecho yo aquí. Pues esto se le llama submarino, porque se queda con un submarino. En lugar de salir a la superficie, se queda emitida entre el agua y el alfón. ¿Vale? Bueno, Marcos, cuéntanos qué hacéis en este club de ciencias. Pues experimentamos. ¿Y experimentáis haciendo qué cosas? Pues un día vimos el ADN del plátano. No me digas. ¿Y cómo es? Pues son unas burbujitas con una cadena. ¿Y por qué os gusta venir aquí, a este club? Pues porque hacemos experimentos y aprendemos cosas nuevas. ¿Y a ti te gustaría, cuando seas mayor, hacer también experimentos? Sí. ¿O estudiar algo así? Bueno. ¿Y a Paula le gusta venir aquí? Sí. ¿Por qué? Porque me encanta hacer experimentos. ¿Qué cosas chulas hacéis aquí? Pues me gusta hacer experimentos y por eso vengo aquí. ¿Y nos han contado el del plátano? ¿Alguna cosa que hayáis hecho que te acuerdes? Un flotropo. ¿Y qué? Pues un círculo donde hay dibujo, gira muy rápido y a ver como si los dibujos estuvieran en movimiento. ¡Qué chulo! ¿Tú te acuerdas de alguna cosa que hayáis hecho? Sí. ¿Por ejemplo? El de la botella. ¿Y cómo es el de la botella? Metiendo un globo, le quitas la botella por encima, le pones un globo y luego cada vez que le pones un globo va saliendo agua con una pajita. ¿Y eso lo hacéis vosotros? Sí. ¡Papai! Pero eso es muy difícil, ¿no? Sí. Un poquito. ¿Y a ti qué es lo que te gusta? A mí me gusta hacer el experimento que tú tenías una botella, lo llenabas de papel de aluminio, cogeas un globo, me lo rasgué en el pelo y se movían. ¿Eso era como energía? Electricidad estática. Bien, qué guay. O sea, ¿que lo pasáis muy bien aquí? Sí. Qué bien. Bueno, pues vamos a ver qué hacéis, ¿vale? Bueno, Noelia, cuéntanos en qué consiste este club de ciencia que hacéis aquí. Siempre hacemos experimentos, trabajamos con la ciencia a través de la experimentación para que aprendan conceptos que a lo mejor parecen muy complicados y a ellos se les hace mucho más fácil a través de que trabajan con ellos, experimentan y se lo pasan bien que es a lo que vienen aquí. Por ejemplo, os han hablado del experimento del plátano, que vieron su ADN, ¿no? Sí, intentamos sacar las fibras de ADN de la fruta y claro, eso les sorprende porque es algo como el ADN, que es un concepto muy abstracto, que cuando ellos lo ven en un plátano que se come casi a diario, pues les sorprende, claro. También trabajamos que la electricidad estática es súper fácil de ver, ellos conocen siempre lo de frotarse con el globo la cabeza, pero vieron que también la pueden usar para hacer movimiento y así, entonces les sorprendió mucho, se quedaron muy sorprendidos, la verdad. ¿Siempre son experimentos científicos? ¿Hay otro día que tratáis otros temas? Siempre tratamos temas científicos, diferentes ciencias, trabajamos física, hacemos cosas de robótica, también hemos trabajado, este año sobre todo estamos trabajando mucha mecánica también, hacemos química, o sea, diferentes. También el año pasado todavía no, pero sí que hacemos cosas de arqueología, también trabajamos con esto. Y esto de alguna forma para ellos es un juego, ¿no? Sí, vienen a pasárselo bien, a tener una hora que están entretenidos y, bueno, también es nuestro trabajo, ¿no? Que se lo pasen bien y que se vayan contentos. ¿Y qué te suelen decir o que te llama la atención después de cada cosa que te digan algo que te haga gracia o no sé? ¿O qué se despiertan en ellos? Yo creo que los veo que se van con ilusión, que vienen contentos, que vienen y dejan a los padres y dicen, bueno, dime adiós, no sé qué, y no quieren ni decir adiós, esos que se quedan tranquilos, porque cuando vienen obligados y les van empujando es que no vienen muy contentos. Y eso yo creo que es lo que más te llena a ti como profesor. Muy bien, ¿y hoy cuéntanos qué vais a hacer? Hoy vamos a hacer un experimento que se llama el submarino amarillo, que es un experimento clásico de densidad y, bueno, se trabaja con la densidad del alcohol y el agua y el aceite, a ver si nos sale bien. Seguro. Los clubes de ciencias son un proyecto dentro de la Casa de las Ciencias, Asden, que nacieron hace poquito tiempo, habéis superado la pandemia y aquí sigue, ¿no? Sí, los clubes de ciencias son justo un proyecto, como bien dices, que están dentro de lo que es la Casa de las Ciencias, que llegó un momento, porque sabéis que hacemos un montón de actividades, sobre todo para público más adulto, pero llegó un momento en el que pensamos que se quedaba cojo y que teníamos que hacer algo para el público más infantil. Entonces, bueno, pues cogiendo muchas ideas, sobre todo, bueno, pues de museos como el de Granada, que es muy potente y tiene muchísimas cosas, se nos ocurrió organizar los clubs donde los niños, pues a partir de cinco años, se reúnen una vez a la semana durante una hora, pues para divertirse con la ciencia. El objetivo principal es intentar acercar la ciencia a ellos de forma muy divertida, ¿vale? O sea, estudian ciencia, pero siempre jugando, experimentando. Porque además vienen después del cole, a las cinco, o sea, que podían tener sueño, pereza, pero se les ve superactivos, supercontentos y supermotivados. Sí, bueno, algunos vienen a las cuatro, que es peor aún, ¿sabes? Hay clubs desde las cuatro, de lunes a viernes, siempre están agrupados por edades y es cierto que raro es el niño que empieza en octubre y que no sigue hasta junio, porque vienen, como te decía Noelia, vienen supercontentos, vienen muy motivados y se lo pasan muy bien, que al final es el objetivo, que vean que la ciencia no es aburrida, que se pueden divertir con ella. De alguna forma también se pueden despertar vocaciones, ¿no? O por lo menos conocer este sector, que a veces en los colegios no se puede llegar a tantos experimentos. Claro, es un objetivo un poco más ambicioso, pero efectivamente, niños que no se acercan a la ciencia porque creen que al final puede ser muy difícil o muy árida, si ven la parte divertida, pues puede que consigamos alguna vocación científica, efectivamente. ¿Desde casa habrá alguna familia que diga, oye, pues a mí igual le interesa a mi hijo, a mi hermano, a mi sobrino, dime edades, ¿hay algún grupo abierto? Sí, hay hueco aún porque, claro, pues la semana es muy larga. Es verdad que hay grupos que ya están llenos. Cogemos niños a partir de cinco años. El primer año cogimos de cuatro, pero vimos que, bueno, que quizás es mejor empezar a partir de cinco. Luego no hay límite de edad. Sí que es verdad que los chicos no se aguantan hasta los catorce, quince, que creo que, bueno, pues ya es una etapa más difícil, los requerimientos académicos son más complejos y se empiezan a descolgar de todo tipo de actividad que no tenga que ver con el instituto, ¿no? Pero sí, tenemos chavales hasta catorce, quince años. Pues aquí vemos que es ciencia para todos. Sí, claro, y se puede apuntar quien sea, en el momento que sea. Estos niños empiezan en octubre, pero hay gente que se reengancha en enero porque no se ha enterado antes y se reengancha en un club más o menos de su edad y, bueno, pues ya está hasta junio. Y son horarios a las cuatro y a las cinco. A las cuatro, a las cinco y a las seis. A las cuatro, a las cinco y a las seis.